La verdad, como señaló no hay dos, no hay uno, un calorón nomás, un calorón, pero ahorita no vamos a tirar un clavado arriba, saludos a Mexicalis, saludos a Durango, un fuerte abrazo para todos ustedes desde Stockton, California, y si saben el corrido de los Pérez, la canción hay unos ojos, hay unos ojos, ¿Ya completamos la hora con esa? Vamos a completar la primera cruz de madera, ahí la va. Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos que valgan millones, lo único que quiero es que calmen canciones, que sea una gran pieza la muerte de un pobre. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba, lo único que pido como despedida. En las cuatro esquinas de mi sepultura, como agua bendita, que ríe en tequila. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, yo no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba, lo único que quiero es que calmen canciones, que sea una gran pieza la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero tristeza, yo no quiero penas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada.